¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en los favoritos de junio. Sí, por fin ha llegado el gran momento de compartir CC nuevo con vosotros. Bueno, ya visteis un poquito de CC cuando hice el challenge, ¿vale? Pero bueno, hoy os lo voy a enseñar más a fondo todavía. Aquí tenemos los protagonistas de este CC. Ella es Casey Ferry y él es Gohan Álvarez. Gohan me recuerda mucho a la serie de Dragon Ball, pero bueno, me ha gustado el chico. Así que bueno, como siempre vamos a empezar con las mujeres. Esta vez no traigo nada de niños, ¿de acuerdo? No ha visto muchas cosas que me interesara. Así que bueno, vamos a empezar con las chicas. Ya sabéis que como siempre empezamos poniéndole una skin. Casi siempre le ponemos las mismas. Oh, mira, esta tiene una skin. Pero no me gusta. Me encanta. Vale. Vamos a quitarle el perito. Bueno, es bastante guapa la chica. El maquillaje. Vale. Vamos a empezar con las cejas porque hoy sí que os traigo un pack de cejas nuevo. No sé si es unisex, ¿vale? No sé si también sirven para chicos, pero os la traigo que son estas. Vale. Se ven un poco raras, pero un momento. Así. Son estas, ¿de acuerdo? Mira, también tenemos en color lila y bueno, en varios colores. ¿Vale? Bueno, esta chica era castañita. Así. Vale. Luego vamos a cambiarle el color de ojos que los tiene azulitos. Vamos a ponerle este. Perfecto, qué bonito. Vale. Peinados. Vamos a filtrar por contenido personalizado, como siempre, para ir más rápido. No, esto no, por favor. Vale, esto. Vale, a ver. Vamos a ver cuál es el primero que nos aparece de nuevo. Mirad, este. Este es el primero que nos aparece. Es de Anto. Mi queridísimo Anto. Mi favorito de todos los creadores de peinados. Me encanta cómo hace los peinados. Es muy bonito y bueno, como siempre, viene en colores naturales y no naturales. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Este también es un recogido para un lado. Muy bonito para una boda. Queda muy precioso. Y también lo mismo en colores naturales y no naturales, como veis. Vale, ¿qué más? A ver. Tenemos este de Nightcrawler. ¿Vale? Es un peinadito corto echado a un lado. Y de varios colores también. He visto un recolor de Salem, pero no me he acordado de añadirlo. Así que, si a alguien le interesa ese recolor o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios y yo dejaré el link en algún comentario o lo que sea, ¿vale? Es muy bonito. Es cortito. Ya sabéis que no soy muy fan de los peinados cortos, pero este me gusta mucho. A ver, ¿qué más? Peinados. Este. De Dash Lily. Es un peinado bastante raro. Es echado para un lado. Está bien. No me gusta mucho, pero me gusta porque es un poco raro y me llama mucho la atención. Y también lo tenéis en colores naturales y no naturales. Luego también de Dash Lily también tenemos este. También es bastante raro. Son dos coletas con unas trenzas. Bastante raro también, pero mira, me ha hecho gracia y lo quería traer. A ver si hay más. Sí, este. También de Dash Lily, ¿vale? Es un peinado muy gótico. Con esa idadema en el pelo. Y ven varios colores naturales y no naturales, como siempre. Y de peinados ya está. Bueno, pues... Yo a esta chica le voy a poner... Creo que le voy a poner este. Es que me encanta. ¿Cómo es castaña? A ver. Ay, qué bonita, por favor. Vale, de sombreros. De sombreros, ¿qué traigo? A ver. Ah, bueno, esto viene con el peinado... Con el peinado ese, que no sé bien bien lo que es. A ver. Un momento. Vamos a mirarlo. Un momentito. A ver. Tú, ven aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué cambia? Ah, vale. El color de la idadema. No, no cambia nada más. Vale, vale. Pues volvemos a hacer... Al... Y volvemos al peinado. Vale, ahí está. Bueno, ahora os voy a poner un... Un peinado corto para enseñaros las cosas que traigo, ¿vale? Mira, voy a poner este mismo. Accesorios. Bueno, aquí como podéis ver, el primer accesorio que aparece es este. Es de Pernel Sims, ¿vale? Es un piercing en el labio, como veis. Queda bastante bien. Lo tiramos en medio, con dos, con bolita, con dos bolitas. Hay que ajustarlo un poquito. Una bolita abajo. Más grande. Al lado del labio. Bueno, hay varios piercings diferentes. Este, que es como el que tengo... Ah, no, el mío está al otro lado. El mío está... Aquí. Como sabéis, yo tengo un piercing. Pero yo lo tengo a este lado. ¿Vale? Y bueno... Pues si os interesa tener piercings en los labios, pues aquí os traigo unos cuantos. Y a esta chica le voy a dejar... ¿Por qué no? No, aquí no. ¿Dónde estás? Aquí. Adiós. Vale. ¿Con una bolita negra? Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos? Mira, pues traigo también estos pendientes, que son un montón. Son piercings en todos sitios. ¿Vale? Me parecieron bastante guapos. También son de Pernel Sims. Y son muy chulos. A mí me gustaron mucho. ¿Qué más? A ver. Que traigo más cosas. Mirad. Estos pendientes de Chanel. Muy pijos. Los traemos en negro. Y en doradito. Y en plateado. Son muy bonitos. Y muy sofisticados. ¿Eh? ¿Qué más? Esas plumas de Toxic. También son muy bonitas. Yo cuando las vi. Dije. ¡Wow! A mí me encantan los pendientes con plumas. Y cuando los vi. Dije. Estos son para mis Sims. Sí, sí, sí. Así que bueno. Si notáis alguna cosa cambiada. En los próximos capítulos de una vida casi perfecta. Es porque le he puesto a alguno unos pendientes de plumas. De pendientes creo que ya están. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a ponerle unas pestañas. Pero antes de poner las pestañas. Os voy a enseñar estas gafas. Que me he descargado. Son de Toxic también. Y pueden ser tanto de ver. Como de sol. En varios colores. Y me parecieron muy graciosas. Dije. Pues ¿por qué no? Me las voy a coger. Porque son muy chulas. Pero yo no se las voy a poner. Le voy a poner las pestañas. Y de collares. De collares traigo. Sí. Traigo. Este collar de Toxic. Es un sol. Es un sol. La luna y las estrellas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Mirad. También te digo esta. Chaqueta. Que me encantó. De cuero. De un Tumblr. Que nunca había visitado. Y me gustaron muchas cosas de él. Y me gustó esta chaqueta. Así tipo. Punk. Y esas cosas. Y me gustó. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah. Este collar de una piedra. Súper bonito. Yo llevo una también. Es mi protector. Bueno. ¿Quién cree en las piedras? Pues. Bien. Y si no. Pues nada. No pasa nada. Yo tengo un protector también. Pero. Que nadie lo puede tocar. Y esto es como si fuera un protector. Igual. O algo parecido. Luego tenemos estos. También. Que me fascinan. Estos collares. Tienen muchísimos años. Yo estos collares los llevaba yo cuando era pequeña. Así que con eso lo digo todo. En diferentes formas. Y. Bueno. Aparte de los que tenemos. Que no sé dónde están ahora. Aquí. Pues. Más. Y luego tenemos este collar. Que es de Salem. Es muy bonito. Me gustó. Sobre todo. Me gustó. El encaje. Que tiene aquí en el cuello. Y. Ya está. Y de collares. Pues le. Bueno. De collares. Lo elegiremos al final. Ya sabéis. Como soy yo. Eso sí. El piercing se va a quedar. Así que. Bueno. Vamos a ponerle el peinado ahora. El que había elegido. Dónde estás. Aquí. Tampoco le queda mal el piercing. Maquillaje. Esta vez traigo maquillaje. A punta. Pala. ¿Qué quiere decir eso? Un montón. Porque me hacía. Falta mucho maquillaje. Para empezar. Tenemos esta sombra. Es que con el pelo no se le ve. Veis querida. Quítate un momento el cabello este. Ahí. Tenemos esta sombra. Súper bonita. Que le hace. Sin como. Un poquito de rabillo. Del ojo. De Sinfora. Que cuando la vi. Me encantó. En colores tierra. Más clarito. Y bueno. Ya sabéis. Muchos colores. Me gustaron. Luego tenemos. Estas de MAC. Que son ya vamos. La. La rebomba. Ahí. Súper. Grande. La. La sombra. Pero me pareció. Muy atrevida. Y me encantó. Cuando la vi. Mirad. Por ejemplo. Esta. Es súper bonita. A mí. A mí. Al menos. Me gusta. Y. Me pareció. Muy bonita. Luego tenemos. Otra de MAC. Que es esta. Es. Es. En todas. En colores. Tierra. Y no. Tan tierra. No. Porque estas. Son más oscuritas. Pero para las que no queréis. Maquillar mucho. A las sims. Y esas cosas. Pues aquí tenemos colores. Muy tierras. Muy naturales. Que parece que no lleven. Las sims. Casi nada. Y luego. Pues ya tenemos. La parte más oscura. Esta creo que ya la tenía. Sí. Creo que sí. Es que yo también tenía una de MAC. Pero no me acuerdo cuál. Luego tenemos esta. Que esta. Wow. Esta le queda preciosa. También con. Bueno. No. No. Normalmente las de MAC. Hace colores muy. Muy así. Muy de tierra. Muy marrones. Esas cosas. Pero. Quedan muy bien. Mira este azul. Wow. Le resaltan los ojos. Que flipas. Me encantan. Luego tenemos. Esta es sinfora. Ya con más colores. Por ejemplo. En rosa. En lila. Son colores más fuertes. Más por ejemplo. Para salir de noche. De fiesta. O lo que sea. Para un lucasin. Bueno. Quien se lo quiera poner. Para diario. También se lo puede poner. Para diario. Luego tenemos. Otras sombras. Si. Tengo muchas sombras. Pero. Es que me hacían falta. Porque siempre ponían las mismas. Wow. Se quedan súper bien. No las había visto. Puestas en las sims. Lo había visto. En. En una foto. Y la verdad que. Quedan. Muy bien. Eh. Quedan muy bien. Y. De sombras. Ya está. Byliners. Creo que no traigo. No. Mejillas tampoco. Bueno. Vamos a quitarle esto. Y de labios. De labios. Creo que sí que traigo. Estos. Estos. Son así. Un color mate. Que parece que tenga. Los labios. Muy gorditos. ¿No? Me da la sensación. Ay. Qué bonito. Le queda este. Por favor. Y creo que ya está. Ah no. Y este. Con más colores. Aún todavía. Sí. Sí. Tenemos colores para. Vamos. Mira. Tenemos hasta azules. Tenemos de todos los colores. Tenemos este de Offer. La de Mac. Y este de Mac Rose. Así que aquí tenéis para elegir. Yo de momento no le voy a poner ninguno. Porque yo esto se lo pongo siempre al final. Y de pintura facial. Nada. Pero le voy a poner esto. Vale. Vamos a la ropa. Ay. Se me ha olvidado ponerle su peinado. Por favor. Que esto no es su peinado. Así. A ver. Queridísima. Desnúdate. Para que te podamos ver. Tienes. Las trufias un poco caídas. Te voy a poner más. Así. Una mini operación de pecho. Lo acabo de hacer. Pero bueno. Vale. Vamos a con las camisetas. Primero. Esta vez sí que os traigo. Bueno. Ya podéis ver algunas. Ay. Este no. Vamos a filtrar. Y la primera que nos. Bueno. Esta. Tengo que buscar el mesh. Porque mirad. No me di cuenta. De que no tenía el mesh. Pero no os preocupéis. Ya os lo dejaré. Por la cajetilla de descripción. O por algún sitio. O por algún vídeo. ¿Vale? El mesh de las sudaderas. ¿Vale? Mira. Para empezar tenemos esto. Que es un bikini. Lo que no sé. Donde está la parte de abajo. Eso es. La cuestión. Y la parte de abajo. Donde está. Porque estoy buscando. Pero no la encontré. Como sea esta. No. O sí. Sí. Creo que sí. No. 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 Esta no es. No. Da igual. Tenemos una parte de arriba del bikini. Y ya no sé qué pasa con la parte de abajo. No tengo ni idea. Tenemos este top. Muy bonito. De encaje. Muy fresquito. Para el verano. Es muy bonito. Es que me encantó. Cuando lo vi dije esto. Para mí. Para mí. Aquí tenemos la parte del bikini. Que se estaba enseñando antes. La parte de abajo. Esto va así. No. Este no es. Esperar un momento. Que ya me lío con las partes de abajo. Las partes de arriba. Y todo. Ay Dios mío. Por favor. A ver. Todo esto. Aquí. Este bikini. Sí que va así. Es muy bonito. Me encantó. Bueno. Hay varios colores. Vale. Está en lila. En rosa. En amarillo. En marrón. En azul. En rojo. De todos los colores. Y aquí igual. En lila. En amarillo. En verde. Kaki. Como se. No. Yo no sé. Como lo diréis vosotros. Yo lo digo así. Es muy bonito. Luego tenemos este top. Uy. Hija mía. Por favor. No te me acerques tanto. Este top. Atadito así. Con. En cruzado. Aquí en la cintura. También en varios colores. Bueno. En varios colores. En montón de colores. Como veis aquí. Para que podáis elegir el color que os dé la gana. Luego. Traigo esta camiseta. También. Muy escotada. Y muy escotada por la espalda. Muy fresquita. Para este veranito que se acerca. Y también. Como veis. En muchos colores. Que manía con darle ahí. ¿Qué más? Luego tenemos también esta camiseta. O este top. También cortito. Este creo que también es de encaje. Parece como si fuera un corsé. Pero no. No lo es. También. En colores. En blanco. En azul. En rojo. Bueno. En todos estos colores. ¿Vale? ¿Qué más? A ver. Ay. No me podía olvidar de esta camiseta. Que cuando la vi. Me enamoró. De marigol. También en muchos colores. Y también en estampados. Como podéis ver. Muy florales. Y muy veraniegos. Ya sabéis como es marigol. Y bueno. También en rayitas. Es súper bonito. Y ya estamos. Bueno. Os voy a poner. Por ejemplo. Yo que sé. Una camiseta. Esta misma. Que es la última que hemos visto. Yo me enseñé a la parte de abajo. Porque hoy sí que traigo. Pantalones. Unos pantalones concretamente. Estos. Son muy parecidos a estos. Pero son. Diferentes. Y son muy cucos. Mirad que detalle aquí. Del corazón. Del culete. Y. Viene infinidad de colores. Mirad. Unos rositas. Azules. Vamos. Infinidad de colores. Que podéis jugar con ellos. Como os dé la gana. Y. Creo que. De la parte de abajo. Así. Y esta falda. Que la estuve buscando. Mucho tiempo. En varios tonos. También. Y. Por fin la encontré. Bueno. Yo la quería un poquito más. Baja. O sea. Por la rodilla. Esas de tuba. Pero mira. He encontrado esta. Y ya me. Me he conformado. Me ha gustado mucho. Y. Creo que. Ya está. Ya estamos. De partes de abajo. Mira que bonita va así. Por favor. Ahora os voy a enseñar. De cuerpo entero. Creo que esta vez. De cuerpo entero. No traigo mucho. Pero bueno. Igualmente. Os lo voy a enseñar. Para empezar. Para empezar tenemos este vestido de topos. Escotado por detrás. Este escote por detrás. Se lleva mucho. A las chicas que tenemos mucho pecho. Pues se llevan. Les queda muy bien este tipo de vestidos así. Y bueno. Vienen en tres colores. En rosa. En lila. Y en negro. Para quien le guste los topos. Y le guste el vestido. Pues se lo pueden poner. Luego tenemos este super vestido. Que casi se le ve. Lo que se llama. Todo. El asunto. Es un vestido. Bastante abierto. Por todos lados. Las mangas. Se atan aquí al puño. Una raja. Que ya os lo digo. Y un escotazo. Que casi llega. Al ombligo. Y viene en varios colores. Y también viene con. Estampados. Como de serpiente. Muy bonito. A mi me ha encantado. Cuando lo he visto. Así que. Aquí lo tenemos. Luego tenemos este vestido. De Kenzar. Me ha aficionado a su Tumblr. Hay cosas super bonitas. Y este vestido. Me encantó. Cuando lo vi. Es super sencillo. Pero a la vez. Elegante. Para una noche. Que así te ha. Ahora que están los restaurantes. Una noche. Que así te ha cenado. Con tu pareja. O con tu amigo. O con quien te dé la gana. Pon ese vestido. Y rompes la noche. Rompes la noche. Bueno. Luego tenemos este vestido. De marigol. También muy fresquito. Ahora que. Se acerca el verano. Yo estos vestidos. Me los suelo poner. Para ir a la playa. Pero bueno. También tú los puedes poner. Para lo que te dé la gana. Y bueno. También viene con estampados. Y bueno. También lo puedes encontrar. Liso. Pero liso. No tiene mucha gracia. Veis. No tiene mucha gracia. Así que. No sé. Mirad este de puntitos. Me encanta. Me encanta. Luego tenemos este de Kenzar. También. Que es parecido a este. Que también. Bien. Vienen varios. Los recolors. Este de margaritas. Este es guapísimo. A ver este. Ay. Me encantan las estrellitas. Wow. Este es super vintage. Que bonito. Este no me gusta tanto. Por la falda. Y este. Si la falda fuera diferente. También me gustaría mucho. Porque lo de arriba. Me encanta. Está muy bonito. Sí, sí. A ver este que es. No. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Y esto. Es que no sé por qué. Se me meten para acá. Las cosas. Y no sé. Este. Este sí que es nuevo. Mirad. Que súper. Vestido. Igual que el otro. De Kenzar. Que hemos visto. ¿Dónde está? Este. Este también es de Kenzar. Y es. Estilo parecido. Pero totalmente diferente. Este se ata al cuello. Es súper bonito. Y muy elegante. Luego tenemos otro de Kenzar. Ya te digo. Que me he oficinado a su Tumblr. Esta vez os traigo bastantes cosas de sobre. De él. Mirad que bonito. Esto. La parte de arriba es como de. De ganchillo. De. De esto. Que ahora no más sale. Bueno. Ya sabéis de lo que estoy hablando. Y la falda en tubo. Me encanta. Le queda súper bien a la sime esta. Madre de Dios. Tiene un tipazo. Este. No. Este no. Estos son de boda. No. Este tampoco. No. Este. Este. Este sí. Mirad. Este. También es súper bonito. También. Creo que también es de Kenzar. No me acuerdo muy bien. Y bueno. Viene en varios colores. Y lo que cambia es la falda. Lo de arriba no cambia. Es súper bonito. Para una noche. Que te quieras ir a tomar un cóctel. O. O también para una boda. También sirve. Es que es guapísimo. Me encanta. ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya está. Ya estamos de partes de cuerpo entero. Hija mía. ¿Yo qué chique te pongo? Porque es que me ha gustado todo. Pues mira. Te voy a poner algo así sencillito. Te voy a poner algo sencillito. Te voy a poner. ¿Por qué no? No es tan. No te voy a poner. Te voy a poner otra. A ver, a ver. Espérate. Espérate. Porque se me está cubriendo algo. No. No me convence. Perfecto. Y ahora los pantalones. Estos. Nuevos. O la falda. ¡Oh! ¡Qué guapa! La falda, la falda. Pero vamos a ver otro tono. Este. Y ahora os voy a enseñar los zapatos. Porque también traigo zapatos. ¿Vale? ¡Ay! ¡Qué mancha con darle aquí! Vale. Para empezar tenemos esto. Ya sé que no pegan mucho con el outfit. Pero son unas Nike Air Max. ¿Vale? Son unas Air Max. Que ven en varios colores. Mirad. ¡Qué bonitas! Son súper preciosas. Andaba buscando unas bambas así. Para mi sim. Pero que ya estaba cansada de ponerle siempre las mismas. Que no sé dónde están ahora. Y mira. Vi estas y me encantaron. Aparte de estas también. Claro. A ver. Si se puede diferenciar los zapatos nuevos. Mira. Aquí tenemos unos. Son bastante graciosos. Con unos pompones ahí a los lados. Y tiene cuadraditos de colores. Tienen varios colores. Son muy bonitos. Me gustaron mucho cuando los vi. Luego también. A ver si los veo. A ver. Salir. Estas son las que yo decía antes. Pero no os preocupéis. Porque mirad. ¿Os suenan estas bambas de hombre? Pues las he encontrado también para mujer. Unas bambas altas. Pero claro. Con este look no le pegan. Y estas bambitas. También muy chulas. De veranito. Así muy fresquitas. Parecen que sean de telita. Y son muy cucas. Me encantan. Y creo que ya está. Así que tenemos que ponerle unos zapatos. A nuestra. Pibonaza. Casi. Casi. Pues no sé. Los zapatos nuevos. Solamente de tacón. Hay los de los pompones. Pero es que estos. Con el look que tenemos. No le pega mucho. Así que le vamos a poner unos de estos. Sí. Parecen una ejecutiva total. Vale. De accesorios de estos. También os traigo. A ver si salen. Creo que son estos. Sí. Son estos que tienen como un relojito. Vale. Está en plata. Y en dorado. No hay más. Vale. Ah no. Es este. Calla. Calla. Es este. Que es un reloj o una pulsera. Vale. Va cambiando los colores. Y por supuesto se lo vamos a poner. Por supuestísimo se lo vamos a poner. Sí. 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 Y por cierto. Ahora que me acuerdo. Teníamos que cambiarle. Ahora que me ha visto este. Atuando de ejecutiva. Tenemos que cambiarle el look. A nuestra Levi. Así que. En cuanto de esto. Se lo voy a cambiar. Me encanta. Es que me encanta. Estás pibonaza. Me encantas. Ahora con un maquillaje. Ya verás tú que bien. Vale. A ver. Vamos a ponerte un collar. Pues un collar. A ver este. No se le ven lo que lleva. Bueno. Y luego tú se le esconden. Te las trufas. No. A ver otro. Pues este. A ver este. Este sí. A ver. Vale. Perfecto. Vamos a maquillarte. Mírame. Hija mía de mi vida. Que estás preciosa. A ver. Vale. Este me gusta más. Vamos a poner un pequeñito. Rabito. Y te vamos a poner unos de los labios nuevos. De estos. A ver. Aunque no me convenza mucho lo que es la textura. Esto te queda bien. Bueno. Perfecto. Hija mía. Estás. Pibonaza. Pibonaza. ¿Sabes el toque que faltaría? Que la florecita esta de aquí fuera rosita. Entonces vamos. Sería. El toque final. Bueno. Pues aquí. Este es el CC de chicas. Y ahora vamos a ver el CC de chicos. Para ello tenemos a este súper hombretón. Que vamos a ponerle una skin. Ahora mismo. Vale. Y vamos a tirarte todo. Lo que lleves. Vale. De pelos. Como sabéis. De momento no han hecho más pelos de hombre. Esto no me he acordado de quitarlo. Bueno. Da igual. No pasa nada. Así que a ver. ¿Qué pelo te pongo yo a ti? Hijo mío de mi vida. Porque es que estoy cansadísima de poner siempre los mismos peinados. Es que se me quitan las ganas de hacer hombres. De verdad. Te lo juro. Tendrán que hacer también peinados de hombres. Tendrán que haber un creador exclusivo de peinados de hombres. No hay creadores exclusivos de ropa de hombre. Pues también tendrán que haber de peinados. Es que no me gusta tu cara. Es demasiado cuadrado para este peinado. Bueno. Vamos a dejarle este. Que siempre le pongo el mismo. Ya lo sé. Pero es que no hay otro que me guste. Las cejas. Lo acabo de comprobar ahora mismo. No son unisex. Vale. Le voy a poner estas. Y ya las teníamos. Los piercings si son unisex. Lo acabo de comprobar ahora. No lo sabía. Pero no. Mira. ¿Sabes qué? Vamos a hacerle con pinta de malote. Me ha dado ahora el así. Y aunque sea con este pelo. Es que no le queda bien la cara. Lo siento. Pero es que te voy a retocar la cara. Porque es que no me gusta tu cara. Es que no me gusta. No me gusta. Ahora mejor. Le he tocado un poquillo. Ahora mejor. Voy a dejarle este. Y le voy a poner los pendientes. Esos que hemos visto. Estos. ¿Por qué? Ah. Porque cambian. Estos son diferentes. Esto lo tienen aquí. Y este. Lo tiene en el otro lado. Vale. Por mirar a sí mismo. Y te vamos a hacer un. Perdonadme chicos. De verdad. La alergia. Que quiero ponerle un piercing. ¿Me dejas? Por favor. Vale. Menos mal. Menos mal. Aunque no tienen muchos labios. A ver. Depende de como tengan los labios. Los sims. No le queda bien el piercing. ¿Veis? Que no se ve. Así que tenéis que tener en cuenta. Cuando hagáis un sim. El piercing. Las gafas también son unix. Para chicos. Bueno. Así. Ya está. Ya está. Nada. Bueno. Hay varios contenidos. Que también. Ahora se me sale. Para chicos. Bueno. Vamos a lo que vamos. La ropa. Aún no ha empezado. Chiquito. Espera. De momento. A ver. Pero empezamos. Con. Esta camisa. De un color. Y de otro. Me pareció. Bastante. Rara. Y me gustó. Muchísimo. Es como si estuviera desteñida. Por la parte de abajo. Sabéis. Y por la otra parte. No. Va a hacer gracia. Y aquí. Porque se está bugueando. Vale. No se buguea nada. Luego tenemos estas camisetas. Que se buguean un poco. Por lo que veo. Que bueno. Tiene bastantes. Tiene bastantes. Renconos. La rara Gustavo. Y bueno. Tiene bastantes. Dibujos. Las cosas. Esta fue la que le puse. A Dana. Chico. Me gustó muchísimo. Y esta. Sí. Luego tenemos. Estas. También son muy chulas. Mira. Rapalitas al cuerpo. Y con el bolsillo. Diferente. Que me gustó. También muchísimo. Quisimos mirar. Esta de cuadros. No. Mitad cuadros. Mitad no sé qué. Son muy raras. Esta. Esta gente. Que crea esto. Son. Que crea cosas muy raras. No sé. Esto con las costuras. De otro color. Esta así como. Si fueran rayotes. Y esta igual. No sé. Luego esta. Camisa tejana. Mirar. Pero mirar por la espalda. Qué bonito. Por favor. Y la tenemos en varios colores también. Bueno. En varios tipos de tejano. Mejor dicho. Y es muy bonita. Aunque. Bueno. Esto para una noche que refresque. Pues. Va bien. Luego tenemos esta. Que es de. Toxic. Aquí lo pone. Toxic. Diecisiete. Qué guapo. Este detalle. No lo ha visto. A ver. Que son cosas. Como camisetas. De. Humble. De. Humble. No. De. De. De béisbol. De béisbol. Son muy chulas. Mira. Toxic. Diecisiete. Qué gracia. Qué gracia. Me ha hecho mucha gracia esa camiseta. Luego tenemos estas. Que también lo véis en el. En el challenge. Que son. Parecen que sean. Vestidos. Son muy anchas. Y muy largas. Pero bueno. Las cogí. Básicamente. Porque. Axel. Tiene este estilo. Más o menos. Así. De anchote y tal. Y se las cogí. Por él. Sí. 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 Por él. Mirad. Veis. Son muy anchas. Y también tenemos el. Esto es un recolor. Esto es el. Mesh. Que es el de Marigold. Vale. Mira. What the fuck. Qué es esto tío. Bueno. Es ir mirando todos los recolors. Para reírse. Porque hay cada uno que. Te quedas. ¿Qué? Así que bueno. Si tengo que elegir. Ah. Esperar. Y esto también creo. Sí. Esto también es nuevo. Es otra camisa que te gana. Que es totalmente diferente a esta. Como podéis ver. Está muy detallada. Hasta los botones. Y todo es flipante. De verdad. En varios tonos. De tejano. Muy bonita. Me encanta. Así que bueno. Si tengo que dejarle algo. A este. Queridísimo. Pues como estamos haciendo así. Un poco. A otro estilo. Le voy a poner. Esta. No esta no. Calla calla. Esta no. No 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 no. ¿Dónde están? Que no las encuentro ahora. ¿Son estas? No. Son estas. Exactamente. Espérate. Porque le voy a poner una de estas así. Chachis. La que me gusta es esta solamente. Pues le pongo esta. Sí. Vale. Ahora os voy a enseñar los pantalones. Que también traigo nuevos. No muchos. Pero alguno. Alguno ha caído. A ver. Aparece pantalón. Este. Mirad. Tal cual va. Está precioso. Y yo la bomba. No las he elegido yo. Son los pantalones rotos. Ya sabéis que yo soy fan de los pantalones rotos. Aunque muchas veces me modere un poquito con mis sims. Pero normalmente. Les pondría pantalones rotos. Sí o sí. Son súper chulos. Por detrás no. Solamente por delante. Y de calzado. Pues las bambas Nike. Que son unisex. Tanto para chico como para chico. ¿Vale? Así que ahí tenemos otras bambas de chico. Bien. Porque no teníamos casi bambas. De hombre. Nomás teníamos estas. Estas. Y estas. Bueno. Estas ahora. Que también tenían que hacer calzado de hombre. Mucho. Porque. Un, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Prendas de calzado tenemos. Bueno. Y esto porque es del Sasuke. Esto no lo cuento. Porque yo a este no le voy a poner esos zapatos. Claramente. Le voy a poner las bambas. Las bambas. Bambas rojas. Rojas. Aquí. Las bambas rojas. Sí, sí, sí. Ya estás. Crudísimo. Estás precioso. Por favor. Qué preciosidad. Sí. Bueno. Pues aquí. Llegan los favoritos de junio. ¿Vale? Aquí tenemos a nuestra Casey Ferry. Y a Gohan Álvarez. Espero que os haya gustado. Si es así. Denme un like. Y no olvides comentarme en los comentarios. Qué te ha parecido este episodio. Este vídeo. Y ya sabéis. Si os interesan las sudaderas de chica. Y no encontráis el mesh. Me lo decís. Yo lo busco. Os lo cuelgo en algún vídeo. Lo que sea. Y lo otro que era. Había dicho otra cosa. Pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno. Si no. Revisáis el vídeo. Porque es que ahora mismo no me voy a acordar. Revisáis el vídeo. Y. Y lo escucháis otra vez. Y si. Lo queréis. O lo que sea. Pero también me lo dejáis en los comentarios. ¿De acuerdo? Un besito para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Suscríbete!